Buenas gente, el grillo este, que es un poquito raro, ¿no? Parece que no se le puede matar o no, ¿qué hay que hacer con él? Pues mira, te pegas a él, te agarras, bueno aquí, saltó y no me caí, aquí la cosa es agarrarte, ok, te tienes que poner el objeto anti quemaduras, el primero que conseguisteis en el juego, ¿vale? Mantiense el pesado y ya está, no tienes que hacer nada más, no sueltes en ningún momento, ¿eh? Manténlo, va a dar tres saltos, va a dos, se nos acaba la estamina, ¿vale? Hay que tener algo de estamina porque si no, GG, justo llega al sitio, no soltéis por el lado del mundo, ahora mira, ya no hay que volver a darle, ahora, ahora, Aquí tenemos que usar este Y nos agarramos acá Yo realmente No lo he llegado a usar porque al ponérmelo ahora Tengo que esperar el cooldown ¿Vale? Pero si no Porque si no esto es como que nos quema y demás, pero podéis hacerlo igualmente ¡Pum! Y ya estaría ¿Vale? Era solo hacer eso, gente No había mucho más Y ahí ya nos da Una parte más de la armadura de Wukong ¡Ufala! Vamos con los siguientes Al que nos toca ahora ¡Gracias! ¡Gracias!